Gracias, señora presidenta. Pero te quería preguntar, desde que estamos con internet y se mandan los catálogos online, realmente no se está cumpliendo el plazo ni de cuatro semanas ni de cuatro días para la información de las piezas, para adquisición. Y realmente es que no está dando tiempo casi ni a ver los catálogos y se está… a mí me preocupa bastante si el ministerio se está muy desbordado, pero también que es una manera de cómo se podría proteger el patrimonio. Y luego, bueno, un poco de ese tema de… ¿sabes que si la ley te está estableciendo cuatro semanas es por algo? Porque realmente la información del día anterior me parece muy complicada para vosotros y para los museos también. Gracias, Ana. Bueno, efectivamente, la ley dice lo que dice, son cuatro semanas, entre cuatro y seis semanas. Es verdad que ha habido algunos excesos por parte de algunas salas donde no han comunicado con la suficiente alteración. Se les ha llamado la atención, por supuesto, y estamos detrás de ellos para que esto no vuelva a suceder, evidentemente. No es lo habitual. Sí que es verdad que, evidentemente, ni siquiera ellos tienen ese tiempo, ¿no?, porque hay que entender un poco que las reglas del mercado han cambiado. Han pasado 37 años desde la comunicación de la ley. Todo el tema de las subastas online, por supuesto, no estaba contemplado ni por asomo en el año 85. Y, bueno, pues la realidad ahora es la que es. Con todo, bueno, pues por supuesto que se les ha llamado la atención a varias salas de subastas últimamente en relación con este asunto para tratar de evitar precisamente esto. Hay que decir que a veces no se llega con toda la celeridad que se podría, pero en general, en términos generales, se atiende todas las peticiones. Y quizás alguna subasta online que hemos tenido recientemente ha habido algún problema y tú lo conoces bien, Ana, o sea que no… Pero, bueno, el ministerio está muy encima y muy detrás de evitar esto, ¿no?, que todos los catálogos se notifiquen con la alteración, al menos suficiente como para poder reaccionar y poder llevar a cabo los ejercicios de derecho de tanteo que corresponde a la Administración. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días. Enhorabuena a los ponentes de la mañana, a los organizadores. La felicitación del Museo del Prado, que esta mañana creo que soy… Bueno, sí, hay otra representante conmigo en la sala, pero estamos algunos de vuestros compañeros del Prado gustosamente con vosotros en este acto. La felicitación por parte de nuestra dirección. Y querría lanzaros una pequeña pregunta que posiblemente desde vuestras específicas responsabilidades cada uno puede dar su punto de vista. Y tiene que ver con delitos prescritos. Querría preguntaros específicamente qué pasa con los movimientos patrimoniales que hubo en España en torno a la Guerra Civil. Ya, evidentemente, parece que damos no solo España, sino muchas naciones europeas por perdido lo que salió en época napoleónica, el tiempo transcurrido y los posteriores tratados así parecen ya cerrarlo de forma definitiva. Pero, ¿qué ocurre con ese patrimonio que de forma ilícita salió de España durante la Guerra Civil y del que todavía a veces tenemos alguna puntual noticia? ¿Es, podríamos decir, todavía objeto de expedientes abiertos? ¿Son delitos patrimoniales prescritos? Creo que podría ser útil saber algo al respecto. Gracias, David. Bueno, te diría que depende del tipo de bien y de dónde haya salido. Algunos han prescrito y otros quizás no. Depende del momento y depende de la titularidad de los bienes también. Si es una titularidad pública, la ley del tesoro artístico ya establecía determinadas prerrogativas en el sentido de… porque estaba reconocida la imprescriptibilidad de los bienes. Entonces, bueno, depende. Ahí te diría que hay que estar al caso concreto de cada bien y de dónde ha salido, si es titularidad pública, si no lo es. Y ahí ya se debe analizar con detalle. También hay que tener en cuenta que no es nada fácil determinar en qué momento exacto se ha producido la salida de bienes del país. Y eso también es una clave importante. El año en concreto, si es antes de la ley del año 85, en este caso que tú planteas, por supuesto que serían ese tipo. Depende. Hay ciertos vacíos a veces y el asunto o la pregunta no es fácil de responder, la verdad. Porque, bueno, tú que conoces bien un poco todo este asunto que hay detrás, a veces el Estado no puede demostrar con la suficiente claridad cuándo y cómo han salido esos bienes. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Hola. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este seminario, que es muy interesante. Y también daros las gracias de nuevo por la magnífica labor que hacéis para todas las instituciones públicas españolas. Entonces, un poco al hilo del planteamiento del problema de los catálogos online, ¿sería posible ejercer el derecho de retracto? Bueno, como sabes bien, Elena, nunca se ha llevado a cabo el retracto, pero es verdad que ahora mismo, también contesto un poco a Ana, desde nuestro departamento estamos intentando movernos con la máxima rapidez, agilidad y solicitando a la salida de subasta que hagan una notificación, en tiempo y forma, para que nosotros podamos actuar y poder tener el tiempo suficiente para poder estudiar esos catálogos, o que los expertos estudien esos catálogos y poder estudiarlos en la junta de calificación. Pero sí que es verdad que está siendo muy difícil, porque, como os decía, están incorporando lotes hasta el último día de la subasta. Retratu nunca se ha llevado a cabo, pero que se va a poder llevar a cabo, en algún momento vamos a tener que hacerlo, porque alguna pieza importante va a salir subastada y no vamos a tener conocimiento de ella. Si no se tuviera conocimiento, por supuesto que podría llegar a ejercitarse. No es una medida, no es lo habitual, pero supone un tirón de orejas, digamos, a quien está haciendo las cosas mal, pero llegado el caso, si la pieza así lo requiere, por supuesto que podría ejercitarse. ¿Sabes qué pasa? Bueno, también, al hilo de lo que estás contando, muchas de las piezas que salen en subasta, si luego van a salir fuera de España, es decir, en la Administración en este caso tenemos dos derechos preferentes, es decir, que sobre una misma pieza tenemos el derecho de tanteo en subasta y luego, en caso de que vaya fuera del territorio nacional, tenemos lo que es la oferta de venta irrevocable. Nos ha pasado, es decir, y que una misma pieza que a lo mejor no hemos podido asistir por falta de presupuesto, luego han pedido permiso de exportación y, aunque no es lo habitual, nada habitual, se ha podido ejercitar la oferta de venta irrevocable cuando han pedido permiso de exportación. Muchas gracias. No sé si te contesta, pero… Tenemos otra pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, yo me presento para aquellos que estén online. Soy Trinidad Nogales, vocal de la Junta de Calificación y directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Me hago eco del sentir general de felicitación por la organización del seminario y por las ponencias que acabáis de presentar. Yo más que pregunta es ratificarme en algo sobre lo que vengo luchando muchos años con escaso éxito, que es reivindicar el papel de la investigación en los museos, porque se ha perdido en buena medida una parte importantísima, que es que el conservador sea experto y conocedor en las colecciones, que custodia, que atesora y que debe dirigir. Y, lógicamente, sin ese conocimiento, a veces es muy difícil el que un centro sepa qué fondos necesita incrementar, cuáles son las lagunas que tienen su discurso expositivo, incluso cuál es la parte que sería necesaria complementar a la hora de enriquecer sus colecciones. Por eso creo que, sin que sea excluyente el aspecto de gestión, el cuerpo de conservadores de museos, que se ha convertido en un cuerpo de TAC de segunda clase, porque no somos como los TAC, somos de segunda clase, todo hay que decirlo, ha perdido en buena medida ese aspecto de formación científica, sobre todo a los técnicos que están dedicados al análisis de las colecciones, que es un pilar fundamental en nuestras instituciones y que los que tenemos la responsabilidad ahora en algunos centros vemos que se produce con mucha dificultad el relevo generacional, en patrimonio nacional, en muchos centros, en torno a la especialización de nuestras colecciones y esos posibles futuros miembros de la Junta, que son los responsables, nada menos y nada más que de la adquisición del patrimonio español. Pues completamente de acuerdo, Trini, con lo que planteas, efectivamente, tú conoces bien el tema, ya conocemos los que hemos sido opositores, y aquí creo que hay unos cuantos en la sala, tu artículo en relación a la investigación en el museo. Comparto plenamente tu postura, es así, es fundamental, es verdad que en los últimos años la profesión del conservador ha ido muchas veces por otros derroteros también, hacia la difusión, hacia muchos otros aspectos que en los orígenes del cuerpo no estaban o no se planteaban. Pero es completamente necesaria, completamente necesaria, y esa labor es fundamental. Con esto no quiero decir, ni muchísimo menos, que no haya grandísimos especialistas en todos los museos en relación con esto, pero es una problemática la que planteas, que desde luego comparto contigo la importancia que se le debe dar a la investigación en el museo, completamente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta online. ¿En museos de gestión transferida, la solicitud para que se ejerza el derecho de tanteo se manda al Ministerio de Cultura y Deporte, a la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma o a ambas administraciones? Pues lo primero va a depender de la Comunidad Autónoma, cómo tengan distribuidas el organigrama suyo, es decir, cada Comunidad Autónoma tiene un organigrama, hay museos donde directamente nos pueden mandar museos de Comunidades Autónomas, nos pueden mandar la solicitud, pero luego hay otras Comunidades Autónomas donde tienen distribuidas en el que tienen que mandarlo a la Consejería y la Consejería no lo mandan a nosotros. Es decir, es verdad que ahora actualmente nosotros tenemos tanto comunicación con las Consejerías de Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas y también tenemos mucha relación con los propios museos. Y en ese caso, pues ellos, es decir, nos llega por ambos lados o se lo manda a la Consejería y la Consejería no lo manda a nosotros. Es decir, es verdad que hay una comunicación muy fluida con casi todas las comunidades autónomas y en el caso de que tengan interés en el ejercicio del derecho tanto o no a subasta siempre nos llega y no hay ningún problema. Sí, muy buenas. Complementando precisamente lo que os acaban de preguntar, ¿tiene la Junta algún papel, o pudiera tenerlo, a la hora de valoración de adquisiciones por museos no de titularidad estatal, aunque sea por vía convencional, y en pago en especie de tributos cedidos a las comunidades autónomas? ¿Os lo piden informe o no lo piden? ¿O hay alguna instrucción o homogenización para las valoraciones, por lo menos? Es que ahí entra la normativa de cada comunidad autónoma. Es decir, en el desarrollo de las normativas de patrimonio histórico de cada convenio autónoma, por lo menos en la teoría, se crearon unos órganos análogos a la Junta de Calificación. En algunos se siguen reuniendo y siguen estudiando las posibles aceptaciones de esas daciones para los impuestos que ellos tienen transferidos. Y en el caso de las daciones, en el caso de las adquisiciones, si se reúnen, se deberán de reunir también para sus posibles adquisiciones. Y la ley que te he dicho de oferta de venta directa es aplicable a todas las instituciones públicas. Y también afecta a las autonómicas. El que ellos, por desconocimiento, no tengan junta, si no tienen un órgano similar al nuestro, nos pueden solicitar a la Junta de Calificación el que estudien esos expedientes para nosotros su aprobación. Hola. Respecto a la solicitud de derecho de tanteo, los siete días hábiles que has comentado, ¿eso permite hacer un informe posterior a la realización de la subasta? Es decir, la ley señala que son siete días hábiles para comunicación a la sala subastadora y dos meses para la formalización de la orden ministerial. Es decir, nosotros tenemos como un acuerdo con toda la sala de subasta para comunicarle el derecho de tanteo en el mismo momento de la subasta. Date cuenta que tú, si te presentas siete días después en una sala de subastas de un lote que se ha vendido hace una semana, seguramente que esa pieza ya esté pagada y en el domicilio del nuevo propietario. Es decir, hay un acuerdo para que nosotros nos presentemos o por teléfono o presencialmente para el ejercicio de derecho de tanteo el mismo día de la subasta en el momento en que se subasta como el resto de personas que están pujando. Si dos comunidades autónomas quieren ejercer el derecho de tanteo sobre una misma pieza, ¿a cuál se adjudica? Bueno, yo creo que esa pregunta ya la contestó el propio José Luis en su exposición. La ley marca que si va a un museo, archivo o biblioteca de titulidad estatal, tiene preferencia. ¿Qué pasa si hay dos museos, archivos, bibliotecas, titulidad estatal que queden la misma pieza? Ahí es llegar a un acuerdo para ver cuál es el destino más adecuado según el tipo de bien y según las colecciones de esa institución. Y también ya sería hablarlo y llegar a un acuerdo entre las administraciones. Y no es un supuesto que se dé habitualmente ni muchísimo menos. No es habitual, no. Muchas gracias por las ponencias. Quisiera preguntar, entre todos los casos que han expuesto, tanto de importación como de exportación, ¿qué consejo darían para galerías jóvenes o jóvenes artistas que quieran mover su obra y de casos concurrentes, que digamos errores como de novatos o algo así que se vayan encontrando, pero que al final del día sean recurrentes? ¿Te refieres al hecho de querer sacar pieza al extranjero? Sí. Bueno, pues en el caso de las galerías contemporáneas es muy sencillo, porque según la ley no necesitáis permiso de exportación, porque son obras que tienen obviamente menos de 100 años, o sea que no hay ningún problema y ya pues tendríais que ver en el supuesto de entre que lo quisiera llevar a un tercer país si estuviera ir rondando los 50 años de antigüedad, que probablemente no. Entonces, en ese sentido, las galerías y todo, bueno, pues los que se dedican al comercio del arte contemporáneo, la parte de pedir permiso de exportación al Ministerio de Cultura es un trámite que no tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Lo que sí que os recomendamos para evitar problemas en aduanas, porque, claro, la gente que está trabajando en aduanas de la agencia tributaria, pues ellos entienden de impuestos, de movimiento de mercancías, pero no conocen, no tienen por qué tener conocimiento del valor del mercado del arte y de la historia del arte en sí. Y cuando llegan determinado tipo de nombres, de artistas que hay detrás de esas piezas, sobre todo valoraciones altas, es cierto que tienen reticencias a la hora de hacer el despacho y hacer el levante de esa mercancía. Entonces, os recomendamos, si no lleváis permiso de exportación, porque obviamente no lo necesitáis, que llevéis una declaración responsable, diciendo que esos bienes, según la legislación vigente en materia de exportación de bienes culturales, no necesitan ningún tipo de permiso o licencio certificado por parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Y así, pues, os evitáis también el tener problemas y que os bloqueen las mercancías a la hora de hacer el despacho aduanero. Bueno, gracias. Perdón. No, es que es una duda que siempre tengo, que debe ser por desconocimiento personal. ¿Qué comunidades autónomas tienen órganos similares a la Junta? Porque es que yo no me aclaro muy bien. Y luego, una segunda pregunta. En el caso de los permisos de exportación de esas comunidades autónomas, lo tendrían que solicitar a esa Junta de la Comunidad Autónoma. Y luego, ¿la Junta respeta las decisiones de esos órganos? Bueno, me odia. Ahora me odia. Con respecto a las juntas establecidas por las diferentes comunidades autónomas, son muchas las leyes de patrimonio de las diferentes comunidades que tienen que crear una junta de calificación. Otra cosa es que funcione realmente porque algunas la han previsto y no la han desarrollado. La más activa, sin duda, es Cataluña, que sí que tiene su junta. Se reúne normalmente con un calendario unos pocos días antes que la estatal. Y hay comunicación de las decisiones que ellos toman para que el Estado también tenga conocimiento de lo que hacen. Pero eso no quiere decir que la competencia al final de la exportación es una competencia exclusiva del Estado. La salida del territorio nacional corresponde al Estado. La salida del territorio de la comunidad autónoma correspondería a la comunidad autónoma que tenga desarrolladas competencias en relación con la exportación. Y también es de su territorio, pero no del territorio nacional. Y luego, pues en relación con la de Cataluña, a lo mejor, Bea, tú que trabajas a diario con ellos más. Sí, sí. Es cierto que hay varias comunidades autónomas que recogido en sus respectivas leyes sí que lo tienen. Como es el caso, por ejemplo, de Galicia, Castilla y León, Asturias, Murcia, Andalucía y Cataluña, por supuesto. Pero desarrollado orgánicamente, como tal y en activo, únicamente lo tiene, afortunadamente, Cataluña. Digo afortunadamente porque, claro, os hay que tener en cuenta que ya ha depositado el volumen de solicitudes que tenemos. Imaginaros el engranaje tan fuerte que hay que hacer para ponernos en contacto con estas respectivas, si lo tuvieran desarrollado, comunidades autónomas, sus respectivas juntas de calificación. Entonces, bueno, pues a día de hoy solamente Cataluña lo tiene desarrollado como tal. El sistema de registro y de presentación de solicitudes, ¿cómo funciona? Pues de una manera muy sencilla porque es registro único. Entonces, la mayor parte de todas estas solicitudes, todas estas cifras que os he estado dando, proceden de solicitudes que se inician electrónicamente. Entonces, es registro único, de tal manera que si una solicitud parte desde Cataluña, las compañeras que trabajan en la Generalitat de Cataluña, en la junta de calificación de allí, ellas están conectadas con nuestro sistema, con nuestra sede electrónica y acceden única y exclusivamente a todas aquellas solicitudes que tienen como comunidad autónoma de origen Cataluña. Por lo tanto, un solicitante no tiene que presentarlo en dos registros distintos, sino con que lo que presente directamente la sede electrónica al Ministerio de Cultura es suficiente. ¿Qué ocurre cuando un particular, porque son los únicos que los particulares, no están obligados por ley a relacionarse con la Administración por medios electrónicos? Por lo tanto, si al contrario que las empresas, que lo tienen que hacer todo ya a través de la firma electrónica, sede electrónica, pues los particulares sí que nos pueden presentar solicitudes de exportación en papel. Entonces, en Cataluña, lo que hacen, pues una persona de Cataluña cuando quieren exportar bienes desde allí, pues lo que hace es presentarlo en la Generalitat de Cataluña, en el registro de allí. Y ya desde allí nos lo envían a nosotros o bien incluso algunas veces decimos que nos lo presenten como en paralelo en las dos Administraciones para que se vea simultáneamente. Pero esto solamente ocurre cuando se presenta en papel y son casos muy, muy residuales. Lo normal, cuando se inicia la solicitud así en papel, que lo presenten allí, obviamente, porque les es mucho más cómodo. Y ahora también es cierto que aunque tú lo presentas en papel, pero como están ya todos los registros, te digitalizan ya toda la documentación, pues por el sistema GenCAT, que es equivalente al GESER que utilizamos nosotros en la Administración, es todo un sistema de comunicación ya electrónico, pues no hay ningún problema en ese sentido. Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión de mañana. Nos vemos a las cuatro otra vez. Gracias. 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 Gracias.